Tener una pistola en casa muy pronto podría estar comparándose a tener un celular porque prácticamente todos lo tienen. Se estima que hay 270 millones de armas en manos de estadounidenses comunes, dándose por hecho que 124 millones de ellos viven en una casa armada. Si esto les sorprende, ahora resulta que este país vendió tan solo en 2011 un total de 66.300 millones a países aliados del Medio Oriente. Esto refleja un 78% del mercado mundial, colocando a Rusia en el segundo lugar de acuerdo a un informe entregado al Congreso. La cifra triplica a la del 2010, cuando se exportaron 21.400 millones. Los mayores clientes fueron Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Oman, que compraron sobre todo sistemas de misiles avanzados y aviones de última generación. Y volviendo a las armas en Estados Unidos, existen 90 armas por cada 100 ciudadanos, muy por arriba de Yemen, que ocupa el segundo sitio con 61 armas por cada centenar de habitantes. Esto de acuerdo al Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Gracias. 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 Gracias.